Sabes, un día te creí cuando dijiste que nunca me dejarías y hoy te vas sin explicación. Inspira, nobleza, humildad y sencillez, le pone pasión a su canto, Mayu, Mayu, del Perú, Mayu, Mayu, del Perú, y banda con clase, Oros. Willy Rojas, esta es tu canción. Si tú te vas, amor, me corto las venas, si tú me dejas, amor, prefiero morirme. Tanto tiempo hemos vivido, todo el tiempo te he amado, y ahora me quieres dejar. Dime que he fallado, si nada te ha faltado, dime, dime por qué quieres marcharte. Estoy viviendo los momentos más tristes de mi vida, y es por mi culpa, lastimé tu tierno corazón, y en verdad lo lamento mucho. Palmas, palmas, palmas arriba, palmas, palmas arriba, sigue, 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 sigue bailando, sigue, sigue. Si tú te vas, amor, me corto las venas. Si tú me dejas, amor, prefiero morirme. Si tú me dejas, amor, prefiero morirme. Tanto tiempo hemos vivido, todo el tiempo te he amado, y ahora me quieres dejar. Dime que he fallado, si nada te ha faltado Dime, dime por qué, si quieres marcharte No me hiciste seguirte, pues lárgate Antes no valías la pena, ahora ya me das pena ¿Cuándo hiciste seguirte? Pues lárgate Antes no valías la pena, ahora ya me das pena Así, así, vamos a gozar Para Radio Integración Latina En Argentina ¡Eso! ¡Ey, ey! ¡Buen besita! ¡Otrita y otrita! ¡A gozar! ¡Alexito Horos! ¡¿Cómo dices? ¡Eso! ¡Así se goza y se baila! ¡Muy a tu cintura! ¡Muy a tu cadera! ¡Mayú del Perú! ¡Yo soy Ronnie! Pero no hago nada! ¡Así se va a casa! ¡Ay! ¡Si! ¡Buen besita!